Soy Antón Meana y yo soy Pablo Pinto y si quieres conocer la empresa que revoluciona el fútbol español no te pierdas este episodio el segundo de la segunda temporada de Carrusel Confidencial el podcast de la cadena SER que escucha la gente del fútbol bienvenidos bienvenidas a Carrusel Confidencial como dice Pablo episodio 2 de la segunda temporada hola Pablo muy buenas qué ganas tengo de que me presentes eso que está revolucionando el mundo del fútbol la semana pasada volvimos con fuerza con dos noticias que han tenido muchísimo impacto la de Chamby Simons y la posible vuelta a Barcelona y la de Saúl un favor de los Barnet y el Chelsea hace que el futbolista y el citano esté ahora mismo en Stamford Bridge hoy traemos dos noticias impactantes la primera de un futbolista de la selección española portero en la Premier Robert Sánchez no es titular ni mucho menos con lucho juega Unai Simón pero en la Premier le tienen en alta consideración según puede contar Carrusel Confidencial clubes de Europa han preguntado por él han ofrecido 35 millones de euros y la respuesta del Brighton ha sido no la cifra que ponen para empezar a negociar supera los 60 millones de euros Pablo hablamos de una cifra de portero élite 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 Sí estamos hablando de un portero mucho más reconocido en Inglaterra que en España aquí prácticamente es anónimo podría ir por la calle sin que le reconociera a nadie pero en Inglaterra pasan dos cosas una que lo está haciendo muy bien y el reconocimiento deportivo ya lo tiene y otra que hay mucho más dinero que aquí allí se fichan centrales por 60 70 80 millones de euros así que esa cantidad en un futbolista en Inglaterra no es tan descabellada aquí nos suena muy lejos pero allí se está pagando ese tipo de traspasos le aleja completamente de un posible regreso a España él también quiere hacer carrera en Inglaterra podría tener algún equipo interesado fuera de Inglaterra alguno de Bundesliga potente si el Bayern algún día busca portero veremos cómo está la economía en Italia ahora mismo muy tocada son cifras que maneja el PSG aunque ficha mejor a coste cero como el caso de Donnarumma pero me parece una cifra impactante si el Atlético de Madrid vende a Oblak a lo mejor le dan 80 millones de euros me lo invento es una cifra elevada para un portero y que rechacen 35 por Robert Sánchez y no se sienten por menos de 60 me parece una cifra enorme estaríamos hablando prácticamente del segundo traspaso más caro en la historia de un portero el primero como bien recordarán los oyentes de Carrusel Confidencial fue el traspaso de Kepa al Chelsea así que estaríamos copando los dos traspasos de porteros más caros de la historia ambos españoles viajamos precisamente a Inglaterra el corresponsal de la SER allí es Álvaro de Grado para contarnos cómo está siendo el año de Robert Sánchez en la Premier Robert Sánchez se confirmó y sorprendió la temporada pasada en el Brighton pero en este curso ya es un habitual indiscutible en el equipo que es una de las revelaciones de esta Premier League ya se sabían sus características del curso pasado ese juego aéreo tan poderoso ese gran toque con el pie derecho sobre todo a la hora de salir con el balón y en las estadísticas de esta temporada en los 11 partidos que lleva disputados es el portero junto con David Raya que más veces toca el balón con los pies por encima de 42 pases por partido lo cual aquí se demuestra una de sus principales virtudes y que le convierten tan importante en un estilo de juego como el del Brighton que siempre prioriza la posesión del balón Gracias de Grado recordamos el Brighton rechaza ofertas por Robert Sánchez de 35 millones de euros y no quiere sentarse por menos de 60 Esta noticia la escuchaste primero en Carrusel Confidencial Y esta que viene ahora también Pablo Pinto por favor ¿Cuál es el nombre del que se habla en los despachos de los secretarios técnicos del fútbol español? Es un nombre muy cortito pero que se queden ya los oyentes de Carrusel Confidencial con él porque van a oír hablar los 10, 15 próximos años muchos de él Iker Bravo es un delantero, cantera del Barça Déjame que apunte, delantero Iker Bravo Vale, Iker Bravo Cortito, fácil de aprender Delantero 16 años 16, cantera del Barça Cantera del Barça Salió este verano gratis como muchos otros se han ido en los últimos años rumbo al Bayer Leverkusen Tenía para elegir, en Italia, en Inglaterra Pero el Bayer Leverkusen Lo sabemos Fernando Carro Fernando Carro, el CEO español Le prometió un plan Un plan de futuro que ya se está cumpliendo Porque con 16 años ha debutado ya en el primer equipo del Bayer Leverkusen esta temporada Y lo que es todavía más llamativo En un proceso formativo como el de la Federación Española de Fútbol Con 16 años ya ha sido convocado y ha jugado con la sub-19 Saltándose varios pasos Así que estamos hablando de un delantero Que está apuntadísimo en las secretarías técnicas de los equipos top en España Y también en Europa Y es que además delanteros, centros españoles en los últimos años han salido muy poquitos Así que este va a valer, no sé si como Robert Pero te aseguro que menos no Por eso me llama la atención Porque no es que podamos hablar de una fábrica de delanteros Y aquí si damos el nombre de un delantero que tiene loco al fútbol español y al fútbol europeo Porque nos cuesta un mundo Desde los Fernando Torres y David Villa andamos buscando un delantero Repito, tiene 16 años Pero está quemando etapas a una velocidad brutal El Real Madrid últimamente le ha seguido muy de cerca El Barcelona también, lo que pasa que le perdió este verano Y todavía se están dando de bruces Pero ojito porque es un delantero por el que se van a pagar millonadas Recordamos el nombre Iker Bravo Apuntado queda Y ahora en Carrusel Confidencial La entrevista que estábamos esperando Carrusel Confidencial El podcast de la cadena SER Que escucha a la gente del fútbol Hace unos días los oyentes de la cadena SER Escucharon en el larguero con Manu Carreño Una charla entre Manu y Joan Vilá Que es uno de los padres futbolísticos de Xavi Hernández Hablaron mucho en el larguero de Xavi Y de lo que puede aportar Xavi como entrenador al Barça Pero en un momento de la entrevista El señor Vilá habló de Go Up Players Que es una empresa, si no me equivoco Para asesorar tácticamente a futbolistas Señor Joan Vilá, muy buenas Hola, buenas noches Estoy en lo cierto Lo he dicho bien ¿Es una empresa para asesorar tácticamente a los futbolísticos? Sí, sí, efectivamente Es una asesoría a nivel individual A nivel táctico De jugadores profesionales Pongo un ejemplo muy básico Un futbolista profesional de primera división Que quiera mejorar su rendimiento táctico Puede ponerse en contacto con ustedes Y ustedes analizan al futbolista El equipo en el que juega Y le proponen Igual que uno tiene un preparador físico Para mejorar físicamente También puede tener un preparador táctico ¿Es así? Sí, nosotros estudiamos al jugador Y en base a esta primera ficha individual A este análisis del que partimos Y del que parte todo el proceso Pues empezamos a trabajar priorizando aquellas cosas Que son más importantes Y en aquellas en que tenga el propio jugador También más interés Aparte de lo que nosotros creamos en todo este proceso Me parece súper interesante Añadimos a la conversación A Ferran Vila Hola Ferran ¿Qué tal? Muy buenas Hola ¿Qué tal? Un placer Gracias por estar en Carrochel Confidencial Ferran Para los que somos nuevos en esto Del asesoramiento táctico No, nuevos no Arcaicos No sé Me parece súper interesante Cuando escuché a Joan en el Arguero Me puse a mirar vuestra página web Realmente es como algo tabú Como que el futbolista A veces no piensa en que pueda mejorar tácticamente Más allá de lo que ya sabe Y en un fútbol tan profesionalizado Se habla de muchos campos De la comunicación De la imagen Pero hablamos a veces poco de la táctica No sé si estás de acuerdo conmigo Sí, sí, sí Y bueno, de hecho Si vemos en otros campos O en otras En el mundo de la empresa Por ejemplo Pues un autodirectivo Siempre sigue formándose Cuando es directivo Cuando tiene un cargo de responsabilidad Entonces Es un poco el naturalizar Algo que para Nuestra forma de entender Es lógico Que es que si tú estás En la élite Quieras mejorar Y quieras ofrecer Tu mejor versión Entonces También es un poco El naturalizar Algo que Como has dicho tú Es un poco tabú ¿No? Se usa para Jugadores Para corregir tácticamente Pero lo usan también Equipos En tiempo real Por ejemplo En los descansos Para Estáis fallando en esto O hay que organizarse De esta tal manera O nos están atacando así No, no Nosotros trabajamos Con el jugador Siguiendo un plan de trabajo Que Que no No es in situ ¿No? O sea Es semanal O quincenal Depende de De cómo Se establezca el proceso Pero durante los partidos Lo que hacemos es Pues analizamos el partido Definimos un plan de trabajo Conjuntamente con el jugador Y establecemos Pues unas pautas A partir de las cuales En las diferentes situaciones Que se producen A lo largo del partido Y en función de la posición En la que juega Pues Vemos cuáles son las áreas De mejora Aquellas cosas que se pueden potenciar Aquellas cosas que se pueden mejorar Y trabajamos Pero no No en el En el A la media parte Esto es tarea del Del entrenador Al cual pues Respetamos mucho Y Y precisamente También es Parte importante De nuestro trabajo El saber exactamente Que es lo que le pide El entrenador Al jugador Has hablado Has hablado Ferran De respeto por el entrenador Esto para los que somos Novatos como digo En este En esta forma de trabajar Igual que el futbolista Respeta mucho A su cuerpo médico Y a su preparador físico Del club Pero tiene un preparador físico A lo mejor propio Fuera del club Vosotros imagino Que respetáis Lo que dice el entrenador Y el jugador Respeta a su entrenador Pero en base A lo que su club le pide Y a su potencial Futbolístico Del futbolista Vosotros le preparáis Un plan personal Para que rinda más ¿Es correcto? Sí Porque al final Siempre lo decimos ¿No? El jugador Está con él Durante toda su Carrera deportiva Cierto es que va a tener Diferentes entrenadores Pero Casos que tenemos Jugadores pues Que inician la temporada Con un Con un entrenador Al mes de Noviembre Diciembre Pues por lo que sea Pues cambian de entrenador Este jugador Se va a la selección Y se encuentra Con otro entrenador Y Una situación Como la que estoy explicando Te das cuenta De que en un año Has tenido Tres directrices Distintas Y sin contar La posibilidad De que incluso Puede ser que alguno Te cambie de posición ¿No? Entonces El jugador En toda esta incertidumbre O este abanico De posibilidades Que pueden surgir En un año Imagínate A lo largo De su carrera deportiva ¿No? Entonces al final Se trata de que El jugador Él Tiene que querer mejorar Si está en el Fútbol profesional Y Igual que Tú has comentado Pues el caso Del preparador físico ¿No? Que evidentemente Pues tiene que saber Cuáles son las cargas Que se están estableciendo Pues por si hay que hacer Algún tipo de trabajo Extra Porque el jugador Quiere ese plus Pues nosotros igual ¿No? Tenemos que conocer Y es exactamente bien Todo lo que el entrenador Le pide Y Y Y ayudar al jugador Pues Pues para Para rendir En estos diferentes escenarios Que Que no es No es una situación Que no Que no pueda surgir ¿No? Porque pasa muchas veces Y lo vemos constantemente En el fútbol profesional ¿No? Y sin dar nombres O si queréis darlos Joan ¿Qué tal aceptación Está teniendo En el mercado? ¿Tenéis un gran volumen De jugadores Muchos profesionales Otros que no lo son Pero quieren llegar a serlo? No, no Bueno Nosotros llevamos Go Up Lo creamos en el Dos mil Dos mil siete ¿No? Pone Sí Dos mil siete Dos mil ocho Final del dos mil siete Dos mil ocho Y desde entonces Pues hemos I ido asesorando A muchos jugadores Pero no tenemos muchos Por el Por el mero hecho De que Preferimos la calidad A la cantidad Este trabajo es Es un poco artesanal Por decirlo de alguna forma Es individualizado Nos centramos mucho En el estudio De cada jugador Porque el jugador No es solamente La parte Curamente Táctica O deportiva Sino también En su entorno Nos importa muchísimo El jugador En su globalidad Y por lo tanto Pues No tenemos Una gran cantidad De jugadores Y tampoco lo pretendemos Lo que sí Queremos es dar calidad A nuestro trabajo Y en este sentido Pues hemos Estamos muy satisfechos Porque los jugadores Llegan a autoconocerse Que es lo realmente importante Como te decía Ferran Hace un momento Pues el jugador Convide con sí mismo Durante toda su vida deportiva Y por lo tanto Es muy importante Que se autoconozca Para llegar A la mejor versión De este jugador Nosotros queremos Optimizar su rendimiento Para que pueda rendir Independientemente Del equipo Del lugar En el que se encuentre Respetando eso Siempre Siempre Muchísimo A la figura Del entrenador Porque nosotros Somos entrenadores Y por lo tanto Como tales Respetamos muchísimo A la figura Del entrenador Quieren ser Pablo Los Vilá Modestos Pero tienen una web Muy buena GoAppPlayers.com Y hay una parte De jugadores En los que Aparecen jugadores Que han pasado Por sus manos Mar Bartra Carles Pérez Lucas Vázquez Gerard de Lofeu Taque Cubo Carles Puyol Xavi Hernández La experiencia Como dicen ellos Desde el año 2007 Y me parece Joan Si me permite Que esa parte Es fundamental De lo que yo he visto Conociendo su empresa Es Decía usted La palabra artesanal Que ustedes Ponen su experiencia Al servicio De los jugadores Que no es una cosa Basada en un algoritmo Que es una Empresa basada En la experiencia De mucho tiempo Y una metodología Que lleva años Funcionando Con éxito Sí Lo basamos todo En la palabra O en un concepto Que son los fundamentos Como cualquier casa Lo realmente importante Son los fundamentos Aquellos que soportan La casa Y que soportan Cualquier tempestad Cualquier Cosa que pueda surgir Pues esto es exactamente igual Para nosotros El trabajo Está basado En estos fundamentos Tácticos Que son universales Y que A la vez También Lo individualizamos En primer lugar Porque el jugador Es una persona individual Y en segundo lugar Porque tiene una posición Determinada Digamos Pero hay conceptos Que incluso Son genéricos Independientemente De la posición También es verdad Que los hay Que son específicos Y por lo tanto Pues nos centramos Mucho en estos específicos Y sobre todo En aquellos En los cuales Hay un margen De mejora Y que tengan Mucha relación Con su función En el campo Y con lo que le pide El entrenador Evidentemente Tengo una pregunta Más para Ferran Quería saber Si esto Llama la atención A los futbolistas Si cuando Un futbolista Llega a vuestras manos A veces Aunque repito Sois gente De mucha experiencia Si hay Relativa desconfianza En plan ¿Cómo van a conseguir Que yo mejore? Si habéis visto gente Que realmente Se ha sorprendido Viendo cómo ha mejorado Su rendimiento Poniéndose en manos De vosotros Pues Mira El primer paso Es Que quien viene A nosotros Normalmente Es quien tiene ganas De cambiar su vida O que realmente Puedo poner ejemplos Porque Él mismo lo ha dicho El caso por ejemplo De Sergi Gómez Que él Pues estaba en un momento De su vida Que no estaba Jugando mucho en el Celta Contactó con nosotros Y Y pues bueno Después de Trabajar Después de estar Juntos Durante Durante ese año Pues Terminó jugando En el Celta De titular El año siguiente Se va al Sevilla Y acaba Y acaba En ese año Convocado Por la selección Entonces Al final Sí que hay Un aspecto Muy importante Y me gusta Me gusta Utilizar esta frase Que en la vida Puedes dar agua Pero no puedes dar sed Y sí que es importante Que el jugador Tenga sed Pero tenga sed De verdad Porque es que Si no es imposible O sea Nosotros No hacemos milagros Con gente Que no Que realmente No quiere El jugador Es el principal Protagonista Tiene que ser ambicioso Tiene que querer Y nosotros Pues le acompañamos En ese proceso Ayudándole Pues a A mejorar Su rendimiento Y para ti Ferran Y para ti Ferran Es un Te pregunto a ti Por no preguntar a Joan Pero te pregunto a ti Para ti es un reto Igual que para mí Es un reto Entrevistar a los Vilá Y me preparo la entrevista O que tengo una noticia O que tengo un partido Como periodista Y lo preparo Para vosotros eso Que llame Sergi Y diga Oye quiero estar con vosotros Es un reto Profesional para ti Conseguir esa evolución Y que él Sea feliz Rindiendo más en el fútbol Es un reto Porque al final Él pone sus expectativas En nuestras manos Y al final Hay una responsabilidad Profesional Muy grande Porque no es No es solamente Ayudarle a jugar mejor Es en algunos casos Pues ostras El jugador No lo está pasando bien O el jugador Realmente Cree que puede hacerlo mejor Pero no sabe cómo Y tampoco encuentra respuestas ¿No? Entonces A veces El jugador viene Como Pues un poco Bueno Tienes esa responsabilidad De De ayudarle A cambiar su vida ¿No? Por eso Por eso siempre comentamos De que De que al final El jugador Tiene que tomar Las riendas Pero Evidentemente Nosotros siempre Estamos detrás Ayudándole En todo lo que Lo que pueda necesitar ¿No? Y ya para acabar Daba Mira en este sentido Si me permites Sí Es una responsabilidad Y un compromiso Es un reto Y un compromiso Mutuo De manera que A partir de este momento Ya somos un equipo Es decir Fracasamos O triunfamos Juntos Estamos muy satisfechos De lo Que Que ha ocurrido Hasta ahora Y por lo tanto Pues Como te digo Nuestra satisfacción No Porque Queda muy claro Que le decimos A un jugador Que intentaremos Ayudarle En lo que necesita Para que ya no nos necesite O sea Nuestra intención No es Perpetuarnos En el trabajo Con el jugador Sino Darle un empujón De verdad Para que realmente Se autoconozca Y pueda dar La mejor versión En función de su talento Lógicamente Que lo tienen todos Evidentemente No y ese empujón Está claro que lo dais Porque en esa nómina De clientes Si se puede llamar así Que decía antes Anton Beana Destaca el nombre De Xavi Hernández Bueno el otro día Te entrevistaba Manu Como uno de sus padres Futbolísticos Y debe de funcionar Muy bien el software Porque de Qatar Se lo ha llevado al Barça Sí De todas maneras Estamos hablando De dos conceptos Diferentes Nosotros en este tema De trabajo individual Con los jugadores No es un tema Del software No tiene nada que ver Es un trabajo Basado en estos fundamentos Y en una relación Absolutamente directa Con el jugador De manera que Analizamos su juego E intentamos Como hemos dicho Pues optimizar El rendimiento De este jugador Entonces lo del Barça Es otro programa distinto Yo como soy Parque Jurásico No sé muy bien Cómo va esto Sí, sí Efectivamente No tiene nada que ver Aunque tenga Una cierta relación Pero no tiene nada que ver Pues señor Joan Vilá Ferran Vilá Muchísimas gracias Por estar en Carrochero Confidencial Creo que es muy interesante Para los oyentes Que escuchan este podcast Que ofrece La otra cara del fútbol No solamente el puro verde Sino todo lo que rodea A la industria del fútbol Y en este caso La táctica que le interesa Mucho a la gente Gracias por estar En Carrochero Confidencial Y ojalá que tengan Una gran temporada Muchas gracias Un placer Joan Vilá Ferran Vilá Muchas gracias por estar En Carrochero Confidencial Si te parece Pablo Nos ponemos serios Antes de cerrar Porque llegamos Como siempre A la zona Marcano Venga Está por ahí Marcano Marcano Hola Pablo Hola Antón Ollentes del Confidencial Hoy les vamos a contar La decisión unánime Como sucedió De la destitución De Oscar Washington Tavares Al frente de Uruguay Como bien dijimos Fue una decisión unánime De los siete miembros Del consejo De la asociación uruguaya De fútbol Tomada el miércoles Diecisiete de noviembre A hora del mediodía De Montevideo Y el presidente Ignacio Alonso Acompañado por dos miembros Más del ejecutivo Fueron los responsables De comunicarle a Tavares La decisión En el complejo En persona Entienden Nos dicen Que Uruguay Volvió a ocupar Un sitio privilegiado En el fútbol mundial Gracias a él Pero que ya no era suficiente Lo que se vivía Con el profesor Oscar Washington Tavares Y su cuerpo técnico Al frente Y además Antón Pablo Ollentes Contarles Que quieren Que el nuevo seleccionador Sea joven Con trayectoria Y que ejerza También de coordinador De las categorías Formativas de Uruguay Nos dicen Fuentes del ejecutivo Que desde el momento De la destitución No quieren tardar Más de diez días En dar el nuevo nombre Y que si logran Clasificar al mundial Se le pagará Un premio A ese nuevo cuerpo técnico Además De los meses de contrato Que se merecen Por el trabajo Que van a realizar Al frente De una selección Histórica En el fútbol mundial Como lo es Uruguay Pues gracias por estar ahí Y la próxima semana Más Carrusel Confidencial En Ser Podcast Suscríbete a Carrusel Confidencial Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena Ser Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En las Ser Sábados y domingos A las dos de la tarde En Carrusel Deportivo Cadena Ser La Radio Y en la app de Cadena Ser Y en la app de Cadena Ser Y en la app de Cadena Ser